Música Vengo de Aruba y pues estoy aquí por causa de accidente. Me mandaron aquí a Bogotá para que me hicieran la operación porque aquí hay mejores especialistas. Soy la mamá de Liliana Astrid Pineda Gómez, venimos de Aruba y está en tratamiento aquí en la clínica Santa Fe de Bogotá. Yo es la primera vez que vengo y pues yo le puedo decir a la gente que si vienen aquí pues vienen a un lugar seguro, es muy profesional. Ha sido muy bueno, excelente. El médico es una persona maravillosa y los enfermeros, los jefes de enfermeros, bueno en fin no tengo palabras para agradecerles. Son muy profesionales y pues estoy muy agradecido con esto. Me he sentido muy bien y prácticamente me siento recuperada. Ellos hacen todo lo posible porque podamos salir a irnosos de tanto dolor. Yo les contaré a mi experiencia que me fue muy bien, que no tengo quejas y que les recomiendo a la clínica Santa Fe de Bogotá. Seguro que están en buenas manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!